Viajaron a Brasil los tenistas Robert Farah, Juan Sebastián Cavalli y Santiago Giraldo, quienes jugarán por Colombia en el grupo 1 de la zona americana de la Copa Davis. A ellos se sumará Alejandro Falla, quien esta noche juega en Barranquilla la semifinal de la Tepetú. Colombia tiene como objetivo derrotar a Brasil. En 7 series el equipo nacional suma 7 derrotas, la última en Tunja en 2009, que terminó con un 4 por 1 a favor de los visitantes. El equipo está cada vez mejor, Falla está jugando bastante bien, yo también me encuentro en un gran momento, el equipo de dobles es un equipo que está consolidado. Giraldo, Falla, Farah y Cavalli buscarán en tierras brasileñas el cupo en el repechaje que da acceso al grupo mundial del torneo de tenis por naciones, más importante del planeta y en el que el público es fundamental. Tienen los principales casas en los locales, es un factor principal en Copa Davis. Santiago Giraldo, el mejor de Colombia, tiene un buen antecedente, no perdió con Tomás Belucci, el número 1 de los brasileños. Está con un ranking casi igual al mío, a pesar de que ha sido 20 del mundo, pues he tenido la suerte de ganarle todas las veces que hemos enfrentado. Y el 2 es un jugador que en teoría tiene mucha menos experiencia que los otros 3, o sea que Belucci, Falla y Giraldo. En esta serie será definitivo el punto de dobles, Colombia le apostará a los campeones panamericanos Robert Pará y Juan Sebastián Cabal. Cada uno confía en el otro, cada punto es importante, el doble es el Copa Davis que se vuelve muy decisivo. La serie se disputará sobre tierra y la sede será la Armonía Tenis Club de Sao José do Río Preto en el estado de Sao Paulo. Allí Colombia quiere conseguir la victoria.